No te preocupes, Becky, ya no puede lastimarnos. ¡No te preocupes, Becky! Creía que perdí. Gracias al cielo que estás bien, mi amor. ¡Lo quiero! ¡Claro que sí, poli! ¿Adivina qué? Encontré el tesoro. ¡Claro que sí! Ahora cállate y déjame atascarte. ¿No sabía que eras tan valiente? ¡No! Pues yo tampoco. ¿Estás ocupado? ¡Creo que ahora ya lo estoy! ¡No te preocupes! ¡Adiós, Becky! ¡No te empiezo bien! ¡Enfídeo, Becky! ¡Enfídeo, Becky! ¡Enfídeo, Becky! ¡Enfídeo, Becky! ¡Adiós, Becky! ¡Ya estoy lista para entender eso, Tom Sawyer! ¡Claro que sí! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tía Polly! ¿Dónde haces más unas de tus deberes? ¡Ay, tía Polly! Voy a pescar. Sí, lo sé. Y preparé un almuerzo para ti y Ravel. ¡Vaya! Gracias, tía Polly. ¡Vamos, Ravel! ¿Y cuál no hará sus deberes? Gracias por recordármelo. Creo que necesita dos capas. ¡Pero no es justo porque yo ya hice lo que me encontré! ¡Para cuando regrese, quiero ver el bote pintado! ¡Oh, de nada me sirve ser un chismoso! ¡Adivinen qué! ¡Sí va a pintar el bote! ¡Oye, Tom! ¡Perecido se lo tiene! ¡Ya era hora! ¡Oye, Tom! ¡Date prisa! ¡Tengo hambre! ¡Tú siempre tienes hambre, Hawk! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre tan gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Saben? He estado pensando. El tesoro que encontramos sigue en la cueva. Tenemos que ir por él. ¿Aún sueñas con tesoros? ¡Claro que sí! ¿De dónde la sacaste? ¡Ese es un tesoro! ¡Hay que volver! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo tampoco! ¡Siempre que tú estés conmigo, Hawk! Mientras siga habiendo sueños, ¡seguirá habiendo tesoros! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video.